... Bien, estamos de regreso, no se olvide el papelito porque luego lo publican Estamos de regreso, estamos platicando con el senador Dante Delgado Renau Bueno, decíamos el voto nulo, senador No, lo explicaba Miren, desde el poder y precisamente para que los porcentajes del PAN y del PRI no se modifiquen a ellos no les interesa que vote el 30% de la votación a ellos lo que les interesa es preservar su 30 o más por ciento Sí, claro Entonces, si vota el 30% y por ellos vota el 30% entonces con el 10% siguen actuando como actúan en nombre del otro 90% Entonces hay una perversión y lo que ellos quieren es no perder su porcentaje entre una elección y otra Es decir, que no se evidencie desencanto de la sociedad y precisamente para que no se vaya más voto inconforme como está inconforme la mayor parte de la sociedad por la nula respuesta en materia de seguridad por la crisis económica por las condiciones en que vive la gente muchos dicen no voy a votar pues quieren que los que van a votar de ese poco porcentaje no todos se inclinen hacia otras opciones porque entonces su porcentaje real bajaría ¿Y por qué digo porcentaje real? Porque aunque no vayan a votar el 70% de las personas para efectos legales aunque sea una aberración pero así es los votos que cuentan son los votos efectivos se anulan los votos anulados y la votación que se reparte para dar las diputaciones que el PAN dice ahora que son malas pero que fue su alimento durante tantos años para hacer trabajo político porque ahora piden que se haga justicia en los bueños de su compadre porque esa posición no la planteaban antes porque si no no hubieran tenido representación política no ganaban pero ahora en ese doble lenguaje y en esa simulación están y al PRI le conviene mucho ¿Por qué? Porque nosotros vemos es más para venir acá hace un par de horas vimos un camión que traía despensas en el sur hemos visto aquí para el PRI y hemos visto camiones en el sur que traen despensas para el PAN están cortados con la misma tijera y pagan con la misma chequera en un caso con la tesorería del Estado y en el otro con la tesorería de la Federación son unos desvergonzados perdónenme que se los diga pero así es Oiga ¿Y dónde está la equidad de la reforma electoral? ¿Ves que quién dijo que era equitativa? Pues los que la aprobaron Nosotros levantamos la voz en primer lugar para decir que era incorrecto que secuestraran los tiempos del Estado para repartírselos partidocráticamente entre ellos y dos que era imposible que la Suprema Corte de Justicia les permitiera que violentaran el derecho constitucional al cancelar las candidaturas ciudadanas porque el artículo 35 de la Constitución es muy claro habla de candidaturas para los ciudadanos que tienen el derecho de votar y ser votados sin embargo los partidos al amparo del 41 constitucional quisieron tomar solo para los partidos políticos el monopolio de la acción política y esto no es correcto es antidemocrático lamentablemente la Corte no se quiso meter a estudiar la constitucionalidad o no de la reforma simplemente nos respondió porque nosotros recuerden ustedes que emprendimos la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma entre otros motivos por esto y el otro la cláusula de la vida eterna que nos opusimos a ella dice no es que se cumplieron las formalidades constitucionales votaron los diputados votaron los senadores votaron más de las dos terceras partes de la legislatura entonces es válida la reforma cuando en ninguna constitución se puede permitir que un artículo esté por encima de otro porque ustedes traen candidatos ciudadanos precisamente pero no ahora muchas veces lo hemos hecho y quiero subrayarlo Convergencia tiene en sus documentos básicos la obligación de abrir los espacios a la sociedad y podemos hacerlo con candidaturas ciudadanas de manera muy amplia por eso para nosotros es un honor que una mujer con el perfil las características la combatividad su vinculación con el movimiento social como es Santa Martínez James sea nuestra candidata en el licito Veracruz Boca del Río en el 4 y que un hombre que ha trabajado cercano a los emprendedores como expresidente de la Cámara de Comercio lo sea por Veracruz que es el licito 12 y también hay que reconocer que son Jorge Domínguez Gali Jorge Domínguez Gali y que además tiene una gran presencia y además tiene capacidad de acreditar de los propios emprendedores que él llegará junto con Santa al Congreso avalar los intereses de los emprendedores ¿Será así o le traba línea acá el partido? No, perdón nosotros estamos a favor de la sociedad a favor de una mayor participación comunitaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!